Hola muy buenas tardes chicas y chicos que tal están espero que estén muy bien hoy les traigo una nueva mascarilla sobre el tema de las manchas de embarazo es una mascarilla especialmente para las mujeres embarazadas que les han salido manchas oscuras en su rostro durante el embarazo e incluso algunas que ya después de tener sus bebés pues no le han llegado a desaparecer totalmente porque hay algunas mamás que después de tener el bebé 8 meses o 10 meses o un año ya se le van yendo las manchas por completo y algunas si no la tratan a tiempo, si no la tratan bien pues incluso pueden durar años teniendo las manchas hasta que pase mucho tiempo entonces para los que sufren de este problemilla esta mascarilla es súper buena, es súper efectiva y comprobada 100% ya sabéis que yo si no hay algo comprobado no lo subo a este canal y tengo nueva mascarilla porque en mi canal hace mucho tiempo yo subí una mascarilla y como me contactan muchas embarazadas, me piden mascarillas pues digo, mira, voy a compartir con vosotros otra nueva así no tenéis que estar rebuscando en todos los vídeos que tengo voy a preparar primero esta mascarilla que vamos a utilizar solo dos ingredientes y un tercero que ahora os explico como aplicarlo y luego os voy a dar una alternativa por si no tenéis este ingrediente que es el fenógrego bueno, este como ven es el fenógrego, ¿vale? aparte de, bueno, los que me sigues ya sabéis que yo lo utilicé en muchos dime ese remedio, a ver si me va a caer es así no sé si se llama fenógrego o holva holva con H en árabe se llama el helva no sé como se llama en otros países porque algunos ingredientes que en otros países latinoamérica por ejemplo tiene otro nombre este aquí lo llaman el fenógrego bueno, aparte de su uso en la comida el fenógrego tiene muchas, muchas propiedades para la piel y el uso en esta mascarilla nos va a ayudar a suavizar la piel curar los granitos, los que sufren de granitos eliminar los puntos negros y lo más importante es hace que las manchas de embarazo desaparezcan casi por completo digo casi porque si eres muy disciplinada y eres constante con esta mascarilla te garantizo que se van a acabar y desapareciendo estas manchas como ven aquí tengo fenógrego y yema de huevo aquí se me ha colado una pero no pasa nada fenógrego y yema de huevo ¿cuánto vamos a necesitar de fenógrego? vamos a necesitar una cuchara pequeña de café llena pero no la vamos a necesitar en grano la vamos a molir moler no, moler vamos a ponerla aquí bueno, después de molerlo lo que vamos a hacer es pasarlo aquí vale, lo pasamos aquí junto con la yema de huevo lo mezclamos muy bien bueno, después de mezclarlo muy bien lo aplicáis en la cara previamente limpia y lo aplicáis o con la pinza o con la mano ya sabéis que yo soy amante de aplicar las cosas con la mano lo aplicáis en el rostro, en todo rostro si salen también manchitas así no suelen salir en el cuello pero algunas le pueden algunas le salen un poco en el cuello también y lo ponéis en todo rostro esta mascarilla va a ser como digamos días alternativos no sé si lo he dicho bien o no pero quiere decir un día sí, un día no lo vas a hacer un día sí, un día no el tiempo son 15 minutos si tiene la piel muy sensible muy sensible mejor que no te la apliques más de 5-8 minutos vale pero normalmente yo la he probado en pieles sensibles y no ha dado problemas pero si la tienes sensible y aparte de eso que tiene algunos granitos pues no pases más de 5-8 minutos que igual te hace efecto igual pero si tienes la piel normal pues son 15 minutos luego te lavas tu rostro y te lo secas si te sobra algo lo puedes guardar pero no más de 3 días es decir, si tú lo aplicas el lunes el martes no lo aplicas y lo vuelves a reutilizar el miércoles pero aunque te sobre no lo vuelvas a hacer pero yo creo que con la cantidad que he puesto yo es suficiente solo para una vez te pringas muy bien la cara la empapas muy bien y después de los 15 minutos te lavas el rostro bueno, como he dicho el resto lo pones en un cacharrito por ejemplo como este y ya está preguntas que me vais a hacer para la gente que no le gusta mucho el olor a fenógriego o el olor a huevo la solución es agua de rosas podéis utilizar la que compráis de algún sitio natural de como tipo herbolarios o la que he enseñado como prepararla que es súper fácil que vais a hacer una vez ya la limpias tu cara y la secas empapas esto así y te limpias el rostro un poco así sin frotar así suavemente o simplemente así empapas y luego te dejas el rostro sin lavar porque el agua de rosas es buenísima para la piel el fenógriego también aparte de aclarar mucho las manchas de embarazo y casi la fulmina la elimina lo que hace es que te deja una piel no sé si lo he dicho o no súper súper lisa es buenísimo y ahora os voy a dar la otra alternativa muy bien ahora la otra alternativa si no tienes fenógriego que algunos países me dicen que es difícil de conseguirlo pues almendras te coges unos 10 o 12 almendras las moles las trituras en la maquinita coges dos cucharas pequeñas de leche y la yema de huevo haces lo mismo con las almendras molidas junto con las dos cucharas de leche con la yema de huevo mezclar muy bien lo aplicas en el rostro previamente limpio y luego te lavas el rostro y como aquí no hay ni fenógriego el fenógriego no hay el olor hay gente que le molesta el olor si no te molesta quiero decir si no te molesta el olor de huevo pues no hace falta luego aplicar lo de agua de rosas ¿vale? y ya está lo mismo vais a hacer un día sí un día no un día sí un día no para que pueda llegar a tener este resultado para que se desaparezcan totalmente las manchas bueno espero que el vídeo os haya gustado espero que os haya quedado claro espero que lo he explicado todo he intentado hacer un poquito un vídeo que sea menos de 10 minutos y bueno bueno el sábado voy a subir el vídeo del sorteo de lo que voy a sortear vosotros podéis darme una idea en los comentarios de este vídeo qué queréis que sortee muchos de vosotros me pedís productos naturales aceites y todo eso qué pasa yo me fui a correos para preguntar más o menos cuánto puedo qué es lo que me va a costar todo cómo enviarlo qué países me permiten eso qué países me permiten otro no sé qué y me han dicho qué líquidos no se puede enviar afuera de Europa afuera de España digo vale entonces qué es lo que se puede enviar pues cualquier cosa que no sea líquidos como cremas o aceites y lo que yo quería tenía pensado hacer son aceites de mi tierra y todo eso pero de todas formas voy a intentar hacer un sorteo que tenga que ver con la temática de mecana porque ya sabéis maquillaje y todo eso no voy a sortear porque aparte que yo no me dedico al maquillaje y no sé no entiendo mucho de maquillaje para saber qué es lo que le puede gustar o lo que no vale voy a intentar hacer como he dicho algo que tenga que ver con la temática del canal y vosotros también me podéis ayudar para darme ideas que lo que queréis que os gustaría que sorteara y el sábado os voy a subir el vídeo del sorteo vale de lo que voy a sortear y todo eso os voy a decir lo que hay que hacer y todo eso para apuntarse al sorteo que es súper fácil no os lo voy a poner difícil ni mucho menos y el viernes os voy a subir otro remedio vale así que no no quiero decir que hasta el sábado no os voy a ver no no vamos a ver el viernes también voy a hacer un vídeo chicas estoy totalmente morena si me vais a ver la cara no me vais a reconocer bueno espero que el vídeo os haya gustado ya luego me diréis que tal os está yendo el remedio y bueno nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimas gracias por todo el apoyo y os quiero un montón conmigo y y y y y y y y